Hablemos ahora de Independiente Medellín, porque un ex Deportes de Lima, ex Independiente Santa Fe, ex Bucaramanga, hablo de Julián Anchico, será mañana confirmado como el nuevo refuerzo del equipo rojo, teniendo en cuenta la salida de Ramuspe, que hará que Jesús David Murillo juegue en la posición de central. Deportivo Independiente Medellín se prepara para el primer partido de liga de este año. Y sobre todo centrados en el partido del viernes, que es lo importante, ya empieza la liga, empiezan los puntos en juego y es lo que a todos nos gusta. El rojo que aún espera cerrar algunas contrataciones contará desde mañana con Julián Anchico. Según su representante Gustavo Gallo, el jugador llegará por un año con opción de compra. Es cierto que con la salida de Rodrigo Ramuspe y la situación definida de Santiago Echeverría nos hemos quedado un poquito mermados en esa zona y estamos buscando una posibilidad en la zona central y en la zona del lateral. El poderoso será el primer equipo paisa que comience la participación en el 2018, recibiendo al Huila este viernes a las 7.45 de la noche en el estadio Atanasio Girardot. Hacer un partido muy bonito, muy bueno, que Huila también se prepara como todo equipo profesional. Creo que hay que empezar con pie derecho, con los tres puntos, para darle toda la alegría a esa gente que viene. Para el rival de ocurrir. Medellín espera que se concreten al menos dos refuerzos más y que el nuevo presidente sea nombrado.